Previene, infórmate y prepárate para este invierno en Chañeral. Protege tu salud, evita los cambios bruscos de temperatura y viste con ropa de abrigo adecuada. Cuando la autoridad indique que puedes regresar a tu hogar, inicia la limpieza y desinfección eliminando ropa, medicamentos y alimentos que se hayan mojado. Aquí cuidamos a nuestra gente. Chañeral somos todas y todos. Es un mensaje de la ilustre Municipalidad de Chañeral, ONEMI, y el Comité de Gestión de Riesgos y Desastres de Chañeral.